Muy buenos días, damos inicio a la reunión del día de hoy 30 de noviembre, la reunión de transferencia de planificación y presupuesto y vamos a dar inicio a ella. Por favor, Miguel Tuesto. Gracias, doctor. Por todo, le hemos presentado, hemos hecho una presentación de toda esta información de referencia de planificación y presupuesto, para las sugerencias que también van a ser de programación y inversión, y te vamos a dar un marco general también de la estructura del presupuesto, documento de gestión, todo el proyecto de educación que actualmente se viene a ejecutar. Bueno, para tu conocimiento, todos los gerentes con los que nos hemos reunido nos han dicho pregúntele a Miguel. Ahí está en el liste todas las preguntas. Se me atiende ahí toda la batería de preguntas. Bueno, espero que en realidad hay un tema de información que sí manejamos mucho. Y que vamos a atenderlas como por ustedes, vayamos presentando el tema de la información. Ahora, a nivel de organización, esta es la organización que tiene la experiencia de planificación. Como mencionaba, tenemos dos subterencias, presupuesto, racionalización y estadística. En el tema de la oficina de programación y inversiones, no está parte de la organización, es una oficina que apoya a todos los que es la elaboración de estos proyectos de inversión de la municipalidad. actualmente contamos con 13 personas, 2 funcionarios, 2 trabajadores estables, 5 CAS y 2 terceros. Entonces, en total, solamente 13 personas a nivel de toda la gerencia. En la oficina de programación nacional está... Solamente el señor Isidro Isidro. Isidro Isidro. Racionalización, Miguel. Miguel Robles. Y presupuesto... Marco Corrales. Marco Corrales. Y Miluca. Planificación. Entre las principales funciones de la gerencia, como órgano de asesoramiento técnico, está el tema de coordinar la formulación, modificación y evaluación de todos los que son los planes institucionales, tal vez el plan de desarrollo y el plan estratégico institucional. También, conjuntamente con la gerencia de participación vecinal, se conduce todo lo que es el proceso participativo, y también conducimos, ejecutamos y hospitalizamos también la formulación de los instrumentos de corto plazo, que es el plan operativo y el proceso de institucional. A nivel de planes de gestión institucional, tenemos los siguientes. Plan de desarrollo local concertado, que fue aprobado en el año 2016, para un periodo de 5 años, 2017-2021, a través de la ordenanza 4-6-4. El plan estratégico institucional, aprobado en el año 2017, para un periodo de 5 años, en el año 2018-2020, con la resolución de alcaldía 512, en el año 2017, que es cuando está vigente el tema del plan operativo institucional, aprobado mediante la resolución de alcaldía 512. Bien, Miguel, estos tres planes los podemos tener en documento. Sí. Ok. Y en el caso del FOI, ¿está a nivel de gerencias? Sí. Mejor dicho, ¿cada gerencia tiene su FOI? Sí. Les pongo para... Estos ejercicios metodos están totalmente articulados, desde el plan de desarrollo hasta el plan operativo, conjuntamente con el presupuesto y los cuatro necesidades. Nosotros tenemos un sistema interno, que es el sistema administrativo municipal, el SAM, a través del cual se ha hecho toda esta correlación, por así decirlo, o vinculación justa, lo vamos a llamarlo. Y cada gerencia, su gerencia, tiene su propio plan operativo. Y las evaluaciones son... Te preguntaba eso porque, después de esa reunión, que es la reunión de transferencias, hemos quedado con cerca de tener una reunión de trabajo con cada gerencia. Y a cada gerencia le vamos a pedir su FOI, en este caso, hay del 2019. Y ya está el ahorro del plan operativo en 2019, sí. Y todo esto está en función a los alineamientos que han dado de parte del gobierno. Totalmente. Ok. Sin recuicio de ello, toda esta información está, por ser caso, también publicada en el portal. Nosotros vamos a hacer entrega de toda la documentación, pero como para el conocimiento también de el tema, toda esta información está publicada en el portal. A ver, un tema que también viene el tema de la plenificación es el proceso de presupuesto participativo, que lo hemos llevado a cabo en el primer semestre del presente año. Fue aprobado mediante la ordenanza 4.95, el monto aprobado en los tres últimos, cuatro últimos años ha sido de 5 millones de nuevos soles. Y estos fueron los proyectos que se aprobaron al final del proceso. El único proceso que se ha adelantado un poco por el tema de la elaboración del perfil es el proyecto de lucramiento y servicio de seguridad en los parques de distrito. Eso ya tiene perfil, el resto está listo y para poder elaborar todos los estudios para el siguiente año. Este proceso está financiado básicamente con los recursos del gobierno central, para decir, con común, pano y parte de impuestos municipales que son los recursos. Dime, Miguel, en la web también hemos visto que este proyecto de la escalera mecánica y el ascensor inclinado o algo así, esos dos proyectos de participación no están considerados, pero sí está la grabación en la web de esos dos proyectos. Bueno, hay, en algún momento quisimos avanzar la construcción de un ascensor, hicimos una, tuvimos algunas conversaciones con una empresa que nos dio algún avance especialista en temas de ascensores y nos dio seguramente lo que has visto, ¿no? Es algo, es algo, una idea, no tiene mayor avance. Nos dijeron que del estudio que habían hecho Somero, ¿no? Algo de la Costa Verde podía salir del Parque Intihuatana, donde hay una plataforma, baja el ascensor hasta la altura del puente peatonal que hay ahí de los clubes y de ahí, este, bajaría, ¿no? Ya. En algún momento hemos ido también con el gerente de obras a ver el espacio, me parece como otra persona de, ¿cuándo si escalera mecánica o de ascensor, para ver? Entonces, un año entró como idea al presupuesto participativo a ver si se podía dejar un fondo ahí y avanzar, pero no fue... No fue aprobado. No fue aprobado, pero no se se aprobó. Esto fue el subjuntos. Digamos, con ideas o propuestas se presentaron, pero al final solamente lo explicamos, así decirlo, que esto fue, por lo que me interesa conmigo. Ah, yo había entendido que como estaba publicado y el proveedor incluso hizo una presentación que estaba la grabación colgada en video. Son ideas o propuestas que se presentan en todos los talleres, tanto las primeras formuladoras, las ejecutoras y también las... Ahora, no estoy seguro si esa propuesta visual la hizo nuestra gerencia de obras o la empresa, por lo tanto, no recuerdo eso. Estuvo obras, pero la exposición la hizo el proveedor. Pero me pareció súper interesante, porque para temas de discapacidad, la escalera o el ascensor es un tema interesante, ¿no? Y Miraflores tiene un buen porcentaje de población de adultos mayores. El tema, la dificultad sí con este ascensor de la madera como se había planeado es que iba igual al puente, y este puente cruzaba desde la parte de detrás de los clubes hasta el otro lado de la vía de la Costa Verde. Ahí había que hacer otra solución, de repente era un ascensor de un solo piso porque hay escalera. Pero digamos, con las dos se podía. Ya, 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 voy a salvar. ¿Y de los presupuestos participativos de años anteriores, ya se han combinado todas las obras? No, hay, digamos, cuatro o cinco proyectos de presupuestos participativos que todavía no. ¿Por qué? Porque en algunos casos, en algunos casos, como estas, pues, decían, ideas o propuestas de los vecinos, muchos de esos llevaban a tener que revisar convenios con otras instituciones. Entonces, no se materializaba esto y por lo tanto se han ido postergando. Tenemos la relación de los cinco proyectos que también se nos conoce a hacer entre ellos. ¿Y para ver el estado actual de todo lo que está en ejecución, lo que está en estudio, porque como todo esto nace con ideas? Sí, sí. No hay ningún problema. Esto se los voy a dejar. Es, digamos, que a nivel de gerencia, como creente, yo formo parte de algunas comisiones que alcanzan la relación. Entonces, les voy a hacer entrega de esta información para que las tengas como responsables del manejo de las cuentas como suplentes. Solo por un tema de ordenamiento. Todas las presentaciones nos las están dando y nosotros las estamos colgando también para consulta de todo el equipo. Tengo un problema. Todo esto se usa. ¿Por qué? Este, ¿cómo se puede? No, puede reír. Ah, perdón. Sí. El mismo suplente del manejo de las cuentas bancarias de la municipalidad, en el caso de ausencia de los titulares. El presidente de la Comisión de Trabajo, declarado de determinar los costos de robo del tema del ordenador de control institucional. Este, miembro del grupo de trabajo para lo que es la transferencia de la gestión administrativa. El presidente de la Comisión de Programación Mundialual. Miembro del grupo de trabajo para la gestión de riesgo de desastre. Miembro del comité de planificación y capacitación de la municipalidad de Minas Flores. Coordinador del plan de incentivos. Y miembro titular del comité de control y cargos. ¿Qué es lo que pasa con la pregunta? A nivel de una subterencia de presupuesto, guardando técnico, eso también es el técnico normativo, que ve toda la parte de la programación, formulación, aprobación, ejecución del presupuesto. Y la aplicación de todo el marco normativo que hay en el marco. A nivel de números, vamos viendo un poco cómo ha sido la evolución del presupuesto institucional en los últimos años. En 2015, el presupuesto de 166 millones. ¿A nivel de PIB? Esto es solamente a nivel de PIB. A nivel de PIB. A la fecha del presupuesto estimado, aprobado, estimado para el año 2019, es de 212 millones, como sería un incremento de más o menos 6% respecto a el 2018. ¿El salto en el 2016 como consecuencia de qué fue? ¿Perdone? ¿El salto? Ah, ahí teníamos, en el 2016 fue básicamente, mayores recursos. Lo tuvimos por el tema de, este, arritos municipales, una parte, y crecimiento de lo que era la cabana y el pendiente. El boom. En cuanto a esta estructura del presupuesto, el presupuesto del año 2018, así fue aprobado, como podemos apreciar, la transferencia de gobierno central, la transferencia del 1% y la municipalidad prácticamente financia el 100% de sus gastos con los recursos propios. El tema de FOMPORMU, es, a nivel de transferencia, es un corte mayor de 1.900. Muy bien. El dinero, el dinero, 212.000, más de 23.000 soles. En el caso de la recursos propios, son los impuestos municipales, en la manera mayor, permite financiar la mayor parte de los gastos de la municipalidad. Perdón, una pregunta. ¿Cómo es un promedio de los CRM que también recibe con los casinos y máquinas? 10 millones. 10 millones. La distribución del gasto es esta, a nivel institucional, personal y inversiones sociales, casi 23%, pensiones 3%, bienes y servicios, 62%, donaciones de transferencias, que está costar a grado de los bombeos, en el 99%, en el tema de otros gastos, que corresponde a sentencias judiciales y dados, en el 1.84%, y en el registro de habitación pública, 9.7%. ¿Para este 1.84% de asistencia, igual que está dentro del límite del 5%? Internamente, sí, porque tenemos que contarle los conceptos que ya tenemos que contar, si estamos más allá de eso. ¿Pero está en el límite? Está superando el límite, a ver, en el 2018 está en el límite, el que es el 3%, el 3%, como mínimo y el máximo 600%. Ah, ok. Pero está en el 5%, es lo que nos has comentado. Ok. Ahora, ya haciendo una extrapolación de 2019, el reingreso de este personal que ha ganado esas sentencias, va a impactar. ¿Han hecho el cálculo? ¿Se me permite, por favor, ajustar? Gracias. Nosotros teníamos bien 40... el presupuesto municipal de 43, el monto informado por Justos Humanos ha sido 47 millones, si hay un impacto. Esos 4 millones. 4 millones, más o menos. Adicionalmente, está el tema de losamientos arbitrales, que son por medio de 20 millones. laudos arbitrales a la negociación a la negociación colectiva con los obreros y empleados y empleados entonces son 20 millones no sé si está tan al tanto pero parece que hay una amenaza de huelga en estos días a ver, el tema es así normalmente ha habido la mejor relación tanto con obreros y con empleados la mejor, problemas los primeros años incluso Ricardo como sugerente de grupos humanos y yo hemos ido a almorzar una vez al año separado con estos grupos etc en lo que es la negociación colectiva por las limitaciones presupuestales nosotros siempre y lo que establece la ley del Ministerio de Economía nosotros siempre le dijimos que no podíamos en un momento determinado seguir aceptando las solicitudes de incrementos en las bonificaciones y además porque la propia Oficina de Control Interno nos hizo la observación respecto a algún año 2011 me parece que medio entramos y entonces de la mejor manera se les dijo que pudieran presentar el recurso hacia el Ministerio de Trabajo para que con un arbitraje pudieran ellos definir las cosas y entonces cuando han ido ellos ganando los arbitrajes a la municipalidad los montos de sus bonificaciones se han ido incrementando incrementando la municipalidad ha aducido en los arbitrajes que no va a ser capaz de poder pagar todo lo que los arbitrajes están concediéndoles y entonces en este momento hay obligaciones de la entidad con los obreros referentes al año pasado 2016 y 17 que la municipalidad les está debiendo cada año sale un nuevo arbitraje incrementando y incrementando las bonificaciones que son bastante altas para los obreros incluso nosotros empezamos con un sindicato de obreros ahora tenemos dos sindicatos de obreros porque los CAS han ido también incrementándose afiliándose al segundo sindicato y entonces hay siempre la amenaza de algunas instituciones de ese tipo hubo algo antes de las elecciones en estos días ha habido también los rumores se han conversado con ellos les ha dicho que se iba a trasladar la preocupación a la gestión entrante pero se les dijo con francesa que nosotros que la municipalidad no podía desde hace algunos meses asumir la responsabilidad ahora con tu experiencia entenderás que a pesar que se les dice no es posible ellos igual mirándote no, no es que si es posible no, pero miren los números no, los veo y si es posible y el arbitraje les ha dado les ha abierto la puerta para poder amparar sus demandas económicas entonces esa es la situación entonces respecto al tema presupuestal tú tienes los dos millones es lo que se le debe si respecto a la deuda global en este momento un único de recursos humanos es el medio interior para el 2019 se ha previsto solamente dos millones dos millones de cuánto dos millones de 20 de ellos toda esta deuda que se genera ya fue en materia de información de parte de nuestra nuestra perspectiva de que hemos sustentado la capacidad económica de la gente que no es posible entender desde el punto de demanda hemos ido a los arbitrajes que se ha sustentado con ellos lamentablemente en los árbitros de la mañana hacen una evaluación desgrada de la información porque ellos lo que piden para hacer una evaluación económica de la comunidad es pasar de la información de los estados financieros al 30 de julio no te hacen una evaluación respecto del comportamiento de tus ingresos versus tus gastos que debería ser normal simplemente coge en el estado financiero el patrimonio y dice la municipalidad cuenta con capacidad económica como para poder seguir atendiendo entonces lamentablemente todo eso ha sido material de sustentar de ellos sustentar de ese faller al momento en que simplemente la municipalidad no va a poder tener los mismos sobrelosables de todo el sistema que se ha ido todavía si no lo hemos dejado ahí porque se han presentado algún recurso al Poder Judicial por parte de la Procuraduría respecto a los arbitrajes entonces el tema lo hemos judicializado anulación del au y a ver esa contingencia que casi todas las municipalidades tenemos y en Lima igual ya lo ya tenga lo visualizado y creo que igual como yo puede ser el problema lo que sí sería interesante es ver cómo lo están mitigando con lo que explicado Sergio no me queda claro pero ya veamos con más detalles porque en la Procuraduría no hemos entrado a ese detalle si era en materia de la reunión de trabajo impugnación de laud lo que estoy hablando con la Procuradora se han impugnado los laudos y veanlo con Ricardo Barres de Recursos Humanos y con la Procuraduría ahora respecto a tu pregunta claro no hemos tenido la paralización hoy ese es el tema del día a día porque entiendo yo que hay una expectativa entiendo yo que quisieran recibir la bonificación pero no hay y es lo que se les ha dicho es lo que se les ha dicho con total franqueza pues es un problema sobre todo cuando hay cambios de administración siempre es una coyuntura más favorable a estos sindicatos y tratan de generar ya la base de lo que va a ser su futura reclamación pero eso esto en función a ese famoso cuadro de de todas las sentencias y cómo lo distribuyes en 5 en 10 en 20 años este es el comité de priorización se dice ahora en el cronograma en función de el famoso comité de priorización es tan odiado comité de este comité de priorización dentro de qué gerencia está la procuraduría la pereza de administración de finanzas y la pereza de planificación ok y lo presides tú no la pereza de administración no lo presides pero si nos quiere información digamos para poder programarlo y empezar en cuanto a las este voy a regresar a esa parte esto era el procesaje cómo se distribuye el asco cómo se distribuye el año 2018 el tema del asco por el lado izquierdo están todas las fuentes de financiamiento en el de ingresos y cómo es que se ha ido distribuyendo en este año y ejecutando el presupuesto en nuestro caso el tema del fondo de compensación municipal el tema de los de jane son reconstrucciones que realmente se destinan a la inversión pública al 5% y en algún caso financian el tema de presupuestos participativos ¿eso es en función de alguna ordenanza? sí al momento de aprobar sustentar el presupuesto ante la comisión ha sido una política de la actual gestión de todo lo que son las carencias destinarlo a financiar lo que es la situación que se han quedado con la visión inicial del fondo común que da 100% de nociones me parece muy bien es saludable es exigente y la mayoría de los gastos con los recursos propios de acuerdo a la estructura de la entidad en el caso de recursos ordenarios tenemos dos conceptos propósito el tema del programa base de leche y el tema de la contribución con la comunicación principal 100% de inversión impuestos municipales el gasto corriente también parte de inversión el tema de las sentencias judiciales y las transferencias que son básicamente dos institutos bomberos que costarán el tema de los recursos también recaudados ahí está el tema de los agrícolas que se quitan hacer y en el caso del cargo de sobrecarga 100% de impuestos públicos pero no digamos que no es la cifra considerable tiene una pregunta lo de Tarata ¿en cuánto influyó? pues me imagino que me damos los ingresos durante el terminamos en el año de 2013 en el que estaba una deuda deuda de reconocimiento es decir tuvimos un que no es un recorre contra nuestros servicios y la capacidad lógicamente para poder dar mejores servicios y servicios pero el hecho ya no teníamos un tema y eso no empezó esta conferencia eléctrica el cine de la Comar digamos que en cuanto a impacto no hemos tenido un impacto muy considerable ni significante para poder ser para poder en otra manera que en la parte de la no mucho hemos tenido que hacer unos recortes de actividades para poder hacer otra cosa pero no es que haya un impacto posible en la parte de la cultura de la vida la sección de razones a los adultos mayores para el tema de arbitrio y predial incluso arbitrio que no agentes y alas es prellazo prellazo a vida también porcentaje sí porcentaje sí aparte del 1% 5% 2% y no lo de los pensioneros y otras prestaciones son sólo 253 es lo que tenemos y los subsidios tenemos un presupuesto multiplicado la fecha de los 15 años esperamos la interés básicamente está concentrada en el que es el tema de los proyectos de inversión hay algunos proyectos que se están posteriando algunos problemas con la parte logística con parte de la contratación que va a llevar a una demora en cuanto a la ejecución y básicamente eso es la diferencia por el tema de los proyectos de inversión ahora son 13 millones o de los 13 son 10 digamos que son 11 de son 10 9 de inversión y la diferencia de la parte corriente ya porque son como 20 son 24 millones 24 millones y ejecutaremos un promedio de 15 millones entonces básicamente es el tema de el fuerte de la misa que ha demorado en el concurso que se ha ido posteriando en cuanto a la ejecución que es el proyecto más significativo todo el proyecto más que tienen que ver con partes que proviene del tema de los presupuestos participativos y ahí salían porque no tienen transferencia con Julio en Lima pero ahí no hay espacio también el servicio tienes ahí 4 millones menos y ahí están los 9 millones que tú dices de de activos una pregunta dentro del presupuesto que en 2019 no se incluye nada estimado de saldo de balance ¿no? no 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 por alguna razón de otra manera lo que esperábamos es la información real no como proyección de saldo de balance sino la información real de cotidia y finanzas no es que esperamos ya la presentación de los estados financieros con los saldos reales procedemos a la información de los saldos de balance y se impulsó a la necesidad de cada unión pero lo que no dice es que puedes proyectar el tema de saldo pero siempre hemos preferido trabajar por información en México no se ha observado eso ¿no? no dime Miguel en el tema del gasto corriente ¿es un tema más horizontal a lo largo del año? ¿o hay algunos y como? porque las ratificaciones son un poco digamos que es horizontal ¿cuánto más no tenemos? o sea descontando los 25 de activos no financieros estaríamos en más o menos 190 190 entre 12 más o menos como 15 en 2014 casi 15 mensuales pero que son planillas el tema de no va a detar más que son básicamente los conceptos fuertes por así decirlo pero que incluso es también horizontal casi ¿no? sí o sea digamos que hay un contrato no por tantos años entonces el monto salvo por el tema del IPC que es un monto muy pequeño es un mínimo de ratificaciones los monto ya ahora cuando tuvimos en algunas reuniones preguntaban la política de pago a proveedores me comentaron que era el contado sí de alguna manera lo que se ha venido manejando estos últimos años es digamos no esternos más allá de los 15 o 20 el tema del pago el tema de los ingresos tenemos 225 millones todavía estamos en 212 en la fecha aquí sí hay saldo de balanza sí definitivamente por los proyectos que no vamos a ejecutar es muy conceptos de todas maneras que hay saldo de balanza básicamente es de maripas ¿cuánto más o menos se dio saldo de balanza? 8 millones 8 millones un poco más sí porque todavía tenemos un mes de ejecución así que el día todo ok vamos a ver no quiero la ventana solamente que me diga cuando veamos la tesorería vamos a ver la posición de caja sí ya sí ojo que la tesorería está a cargo de finanzas ya lo debe haber visto no quiero que lo veamos contigo también yo entiendo no está dentro por lo menos no te preocupes vamos a estar con Sofía a verlo pero creo que le hicieron el pedido por escrito ella me mostró una información que le había solicitado y está en el grupo de caja a Elisa le ha hecho un pedido de 300 cosas me imagino y esto es a ver cerrando un poco lo del 2018 como estaba estructurado como pensábamos terminar para el 2019 tenemos esta proyección presupuesto que lo vamos a someter en los próximos días para la aprobación del concepto el monto de las transferencias no ha sufrido mayor variación seguimos financiando los gastos pero ya es un tema formal nada más consejo si ya esto ahorita no digamos que esto ya en el comit de casa ya estos días se aprueba la ley simplemente analizar y organizar la proyección entonces seguimos en el 99% los recursos propios 1% transferencias como vean el tema de las transferencias no sufrir la variación los porcentajes para el 2019 los importes el tema de personal si crecen como el tema de las reincorporaciones también el tema de CPS que se tienen que pagar y están programadas en dos caminas adelante vamos a ver básicamente el tema de esta es la estructura en esta es la hueca donaciones y transferencias como decimos los 370 mil soles es para el tema de la cuota de bomberos que son los pagones suaves que se les hacen el tema de la cuota de Miraflores a la autoridad exacto la autoridad el tema de otros gastos que tienen que ver con el tema de sentencias laudas hay una subvención así a personas naturales que se les está dando al centro por el presidente del gobierno de Tiago que se les prendió una ropa del acantilado hay un niño sobre eso hay acuerdo de consejo anual para una subvención de gastos médicos de gastos médicos y el padre lo rime esto lo hemos presupuestado normalmente lo hemos evaluado en la sesión de consejo de enero seguramente el padre se va a acercar a nivel de inversión si por el tema de gastos de capital si lo que hemos visto en la gerencia del sistema es que hay un buen volumen de licencias que hay que renovar ¿está contemplado? no no está contemplado el monto es aproximadamente de un millón y medio eso es en su momento todo el tema de las licencias entonces se está devolvando para ver si generas la forma de financiación de lo que es aparte no está el monto que mandan ellos básicamente es un millón un millón y medio eso aproximadamente ¿y qué presupuesto le da a ellos? ellos tienen el presupuesto de ¿qué presupuesto se le da ese millón para los 300.000 del millón que solicita para licencias se le da 300.000 300.000 porque digamos eso sí de alguna manera afectaría gran parte de la inversión y el gasto corriente el agua ¿de qué histórica hay en el agua? ¿qué va a estar? Ah, el tema de lo que comentábamos el tema de los sobretarios eso con el tema de los sobretarios sí es una parte que se ha programado ¿por ahora es finito el agua? sí y con el sindicato Sergio un argumento válido de la municipalidad es esta de lo atrasado que ustedes vienen a las trans ni que vengamos quizás no hay hoy no no ha valido no es nada pero el argumento básicamente es que siempre llevamos ese tema de la responsabilidad fiscal creo que todo el mundo tiene que seguirse a aplicar un gasto en el tema de ingreso se lo hemos explicado de una y mil maneras y además teniendo ya unas bonificaciones interesantes como obrero pero no son temas que no ¿cuánto vende un obrero en promedio? 4.200 promedio mensual y eso está por encima del doble de lo que gana un sereno más de lo que gana el personal administrativo y además que como ustedes lo saben por la experiencia que tiene la gestión no la hace pues el personal digamos estable ¿no? el matiz lo da la gente que viene nueva que tiene contratos CAS que viene personas de confianza de los equipos pero bueno son esos temas difíciles y que se logra mantener un tema calma y en su momento la mejor salida para poder mantener una relación cordial fue tener arbitraje y entonces no desgastar la relación entre la administración y en algún momento se pudo cumplir y después era cuestión de ver hasta dónde se podía pero pues ya se convirtió pues en una bola de nieve complicado si pasamos por esta visión digamos del ministerio de trabajo y de otra que es la forma de información financiera y respuesta es que se tiene una idea nosotros que tenemos en Lima Lima una municipalidad muy pobre o sea como municipalidad de una ciudad capital con casi 10 millones de gente no recibe ni la décima parte de una municipalidad como la de Bogotá ni la de La Paz ni la de Quito en cambio en el otro extremo existe una procesión de que Miraflores son los ricos ya pero con 210 millones de ricos serán porque son bellos pero de riqueza de ingreso además si uno mira la precariedad lo austero con lo que ustedes tienen en sus oficinas administrativas pero vamos a decir estos arbitrajes siempre han sido negativos complicados pero perjudican a la institución pero tampoco es un tema que cuando se lo hemos dicho y con los cambios normativos también ha habido pues un incremento de personal CAS que está sindicalizado hay personal CAS nuevos nuevos seguridad interna serenios choferes que están ahora en el sindicato ya no son los 150 personas que venían de hace 20 30 años sindicalizados obreros cuando hablo obreros en términos generales el nuevo sindicato está fundamentalmente formado por personal CAS mucho personal CAS CAS reciente de los últimos años bueno vamos a poner a llorar aquella siempre sucede cuando uno des presupuesto le pasa a las unidades orgánicas en general el tema de los proyectos de inversión cebollita puesta se lloraba bueno ya entonces ha hecho tu 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 training para ir a Lima digamos que sí este ¿cuántas proyectos de inversión tenemos lo que inicialmente estábamos mencionando el financiamiento de los presupuestos representativos 5 millones de soles este es la continuidad de inversión es el proyecto que van a continuar que viene en el año 2017 2018 y va a continuar para el 2019 la mitad es el puente sí la mitad es el puente exacto y algunos otros de sus equipos son los grandes tema de presupuesto esos son los números que tenemos que han proyectado para el próximo año información digital de acuerdo proporcional a nivel de tal y no se lo bien informe previsiones presupuestales han dado sí para temas de inversión 4% de los proyectos a la previsión presupuestal tenemos un promedio de 7 o 8 millones en temas de inversión y prácticamente en el tema de inversión y todos los conceptos más estaban pidiendo por el tema de la revista como 500 mil un millón 8 millones en total de previsiones presupuestales y ese también si necesitamos un detalle de previsiones o preguntas para los que nos quedamos ok ahora hay una pregunta que hicimos a alguna gerencia sí me acuerdo de una porque cuando la hicimos tú estabas saliendo hay algo este más que una pregunta es una reflexión como lo ven ustedes pero por ejemplo entre lo que se tiene que gastar en lo que es recaudación de albito por lo que saqué la cuenta y me lo complementaron es aparentemente el doble de lo que puede costar con un banco o sea la relación entre el gasto de administración tributaria sobre la la recaudación es como 5% y un banco dependiente de lo que es la comisión que te puede cobrar 2 o 2.5 sin duda que el servicio no es el mismo sin duda que el contribuyente el vecino ya tiene la costumbre de venir a la municipalidad igual sucede en Lima a pesar de existir toda la red de banco diferentes canales para pagar tres cuartas cuartas se sigue pagando en las oficinas administrativas ¿cuál es tu reflexión ahí Miguel? tenemos que el tema de alimento Miraflores está poco escondicionante por personas que siempre van a buscar Miraflores a pesar que es decir como ustedes lo hicieron el tema de los canales diversos canales para poder pagar pero en algún caso no son tan familiarizados como el tema de medio de internet para ellos es mucho más fácil quizás si quieren ir acá Miraflores cambiar un rato por ahí va y vea más el tiempo eso siempre lo hemos discutido porque a pesar de que diversos canales porque también la porcentaje de pago se le puede pagar en los canales es es importante el pago de pago en las oficinas de la municipalidad no los medios o medios en esto si cuando llegamos acá en el 2011 encontramos que la recaudación en bancos estaba casi muy por encima del 10% actualmente está bordeando el 20% entonces hemos hecho un incremento significativo en la recaudación a través de bancos bancos y internet pero actualmente es más o menos en el orden con el 20% el 80% se recaudan en nuestras casas sea en palacio municipal y en las casas descentralizadas ¿y ese trabajo es principalmente el trabajo de bancos en promover que paguen a través de sus canales? no el trabajo no dentro algunos bancos si han hecho algunas campañas de fidelización con los primeros vencimientos el BCP creo que el BCP si el BCP hacía un tema de que ni siquiera el BCP sino a través de visa de que si pagaban con tarjetas participaban en un sorteo respecto a algunos bienes que ellos proponían ahora entiendo Miguel por lo que tú dices que el mayor esfuerzo lo es la municipalidad si promoviendo hemos ampliado encontramos 4 bancos actualmente tenemos 6 bancos asociados se ha visto impulsar también el tema del débito automático como comentamos en nuestra reunión llegamos cerca de 30 o 40 afiliados actualmente tenemos 150 200 no es mucho pero igual este se ha incrementado ya este quiero la parte de la organización sí para seguir todavía en el presupuesto y aligerar de las reuniones de trabajo que van a tener en julio funcionalmente el presupuesto lo podemos ver ya en la reunión de trabajo o sea me imagino Serenazgo es una agencia que más demanda el gasto sí por personal no correcto y le sigue que cultura es limpieza pública a limpieza pública o servicio básico eso está la agencia de desarrollo humano desarrollo humano la agencia de cultura y además eso es lo más importante ya ese dato sí nos interesa para poder verlo con el clasificado del gasto lo tenemos como lo mencioné tenemos un sistema interno donde está desarrollado por cada unión orgánica ok personal el sistema que tiene alterno al SIAF el SIAF tiene interfase unida no eso es lo que no se ha logrado por el Ministerio de Finanzas es un trabajo que no es un sistema que nos permite controlar el gasto por cada unión orgánica por cada centro de costo pero luego lo migramos al SIAF es un centro de costo por cada gerencia por cada gerencia y hay un plazo para estar con esa interfase lo hemos solicitado al mes pero digamos que no ha habido un trabajo con ellos para poder el sistema es un sistema antiguo entonces no lo permite luego a esta interfase ¿el SANG o el...? el SANG el SANG el SANG es en house sí en house ya ah sí también no tiene el presupuesto porque como yo manejo ahí en Lima varios sistemas de información sí manejan algún sistema SQL acá dentro del presupuesto que lo puede bajar en Excel exportarlo este sistema te permite exportarlo ya o sea yo te explico lo que pasa es que nosotros allá en Lima aparte del SAFIN que es el sistema interno de la Francia manejamos un datamark ya y ahí es donde la información del SAFIN baja el datamark y yo puedo manejarlo de muchas formas y de hacer muchas informaciones en base a tal las dinámicas Excel es un gobierno que tiene mi grado no que el tema el presupuesto por centro de costo lo trabajamos sí a nivel de tabla dinámicas pero exportando este sistema es un sistema que manejamos que es el SAFIN o sea eso como que el análisis por centro de costo el aplicativo que vas a encontrar en Lima es un aplicativo un poquito más robusto me parece en el tema de inversiones ¿qué tanto tiempo toma sus liquidaciones de los proyectos de inversión una vez concluidos? hoy si hago un corte por ejemplo los proyectos de inversión han sido ya concluidos hay proyectos pendientes básicamente en la referencia de obras públicas y la referencia de seguridad ciudadana que todavía no concluyen el tema de los proyectos que se han ido entregando la liquidación financiera sí el cierre del proyecto todavía no lo han cumplido ¿alguna razón en particular? el tema de básicamente el tema de la documentación el tema del tiempo ahí vamos a necesitar un detalle de todos los proyectos concluidos pero no liquidados monto fecha de inicio fecha de término el el pin que que fue asignado y lo que contabilidad pueda tener y tesorería puede tener porque puede ser que las cifras puedan ser diferentes en función a la entrega de información ese es un tema sensible que queremos chequear ¿tienes directivas internas de presupuesto? sí tenemos de programación ejecución y evaluación ejecución y evaluación sí tenemos directivas de programación y formulación cada año sacamos de directivas directivas de medio de austeridad también las tenemos sí no hay problema una pregunta ¿cómo es la dinámica ahora con la oficina de prevención y mantenimiento interno que tienen ustedes? porque me dicen que no forma parte de su ordenador pero es una oficina que está dentro de la oficina de planificación de presupuestos ¿como presupuesto cómo se desarrolla ese trabajo? a ver toda la información que se gesta junto de las nueve formadoras todas estas pasan a ser elaboradas y están revisadas de alguna u otra manera por el servicio que no sé que es parte de la oficina de la creencia pero ella tiene un conjunto de proyectos que ella no registró en el programa de la liberación entonces todos estos proyectos definitivamente tienen que formar parte en otros casos del presupuesto para el año 2017 para el año 2018 aprobamos 17 proyectos muchos de los cuales están en proceso de ejecución pero digamos que el trabajo es coordinado porque están en un mismo ambiente en la organización y lo que es presupuesto en un mismo proyecto se puede registrar si es que definitivamente no está con el financiamiento correcto estamos cocinando ok viene Miguel disculpa que siga el presupuesto por favor en el tema del presupuesto funcional ¿cuánto es lo que se asigna mantenimiento? ¿mantenimiento y es? si en general todo lo que es mantenimiento de pista vereda alumbrado en promedio mobiliario a ver esto está a cargo de las útiles públicas y en promedio 8 millones 8 o 9 millones 8 o 9 millones del gasto corriente de los 200 5% 5% es poco es poco es un buen importe un buen importe ¿se tiene ya previsto para el 2019 en función al desgaste dónde intervenir? a ver imagino que esto no es una información que viene a tener en este momento ahora siempre genera un cronograma de intervenciones entonces un poco lo que ellos registran en su pueblo necesidad es más o menos la cantidad de de insumos que van a requerir y eso me da más o menos a mí un promedio de 8 o 108 millones de euros ¿y en los últimos 4 años se ha mantenido ese importe? sí sí y obras ¿dónde se ha intervenido en los últimos 4 años? sí el programa de incentivos ¿cuántos más o menos es el 108 millones de euros? sí 18 millones de euros no simplemente únicamente 13 millones así como la estrategia que lo llega lo interristo de fondo ¿y el cumplimiento si está en el año 2018 hay una que está referida al tema de inversiones que no es conveniente con el aplicativo entonces no se logró pero después tuvimos 4 metas aprobadas 3 se han cumplido y hay una que no se han cumplido que está referida a tener que es la información de curación pero como le digo el voto no es un importe considerable ¿algunas reuniones pendientes con el equipo de presupuesto del MEP para alguna coordinación en particular? ninguna ninguna en realidad ¿y que han realizado entre enero y octubre alguna? básicamente por el tema digamos que las coordinaciones en el MEP simplemente son llamadas telefónicas porque hay demoras en el tema del procesal en el tema de la información inicial básicamente eso con el tema el sensorista con el tema de la actualización de las versiones del sistema pero más allá de eso las reglas fiscales ¿cómo se va a ver el cumplimiento? hemos cumplido hace un momento ¿la tengo? ¿la tengo? a ver tú también ¿la tengo? si en ambos casos nos hemos cumplido la ventaja que de alguna otra manera es que no hay un tema de endeudamiento entonces como el Buenaventuría cubre todo el tema de sus vascos con los recursos costos entonces al año 2018 como podrá apreciar ahí al 2018 no tenemos ningún problema en cuanto al tema de la revista ¿y algún convenio de donación? tenemos el convenio con la municipalidad de San Isidro gracias por el financiamiento es transferencia pero como organismos internacionales ninguno pero si lo que hay son bastantes convenios de cooperación sí hermanamientos pero si de alguna otra manera no demandan gastos a la municipalidad ¿y Chink maneja esos convenios y el protocolo? secretaria general secretaria general una pregunta en el tema de la interacción de usted con el CIAF presupuesto todo estable o han tenido inconvenientes demoras envía su archivo y no regresa el problema operativo creo que es común en cuanto al CIAF para la aprobación de toda esta demanda pero digamos que en el transcurso del día te resuelven el problema simplemente hay que estar insistiendo con el sectorista o con la persona de cargada de economía para que te resuelva pero después vamos a ir a eso pero si es un tema que de alguna otra manera te apoya en este caso la cárcel del sistema que va a estar con el ministerio para que las finanzas los señores que va a estar con el ministerio yo no sé tiene que ir a hacer nosaries me encanta si y bien ov si yo te ña de que yo que y en type Sobre inversiones ¿Va a haber una exposición aparte? Hay una información complementaria en realidad Pero si es un momento ¿Usted me la dice? Sí Me dejamos en el punto Sí, mejor Ya, entonces entramos en el tema de racionalización estadística Este, básicamente tiene que ver Con la elaboración, formulación De los documentos de gestión Nuestro es un ROF, MOFTA, TUPAMAC, RETUSEN La Comunicación de Estructura de Costos En cuanto a la exposición Para procedimientos administrativos Y la elaboración de directivas integrales A nivel de estado de documento de gestión El TUPAM Está vigente En el año 2017 nuestro TUPAM Fue, digamos, modificado, aprobado Y ratificado de manera integral Por el tema de simplificación administrativa Fue aprobado con la Organización 490 Y ratificada por el Consejo de Lima Mientras la ordenanza Perdón, por el Consejo 390 Este año nosotros En el caso de defensa civil y comercialización Tuvo, salió el decreto 002 Y se fue también Mediante la ordenanza 490 Y ratificada por Lima Mientras el Consejo 290 Es decir, este TUPAM Estaba vigente Con todo el marco normativo Dado a la fecha El reglamento de negocio de infusiones También fue aprobado en el año 2016 La fecha está Enobrada, escriturada De acuerdo al último marco normativo Dado con la PCM Que es el reglamento de negocio de 2004 54 Y la nota de la organización Es decir, documento de excepción Actualizados Disculpo que te acorde Por recién me acabo de acordar ¿Hay alguna partida Para los paneles americanos? No Ninguno Ninguno ¿Por qué? Porque no tenemos Más allá del convenio Que se acaba de suscribir La semana pasada Hasta antes de eso No ha habido mayor información Respecto a Compromisos que la municipalidad Deba efectuar Respecto a los juegos No sé si lo comenté Pero en algún momento Hace dos, tres años Primero durante la gestión De la ciudad de Villarán Se acercaron para ver Si algún deporte se iba a realizar acá Estábamos de acuerdo Después en la última gestión Del señor Castañeda También Después nos dijeron Que no iba a haber nada Vino la copa Panamericana de marcha Que se hizo el arco Para ver si se podía hacer La marcha Durante los panamericanos acá Y efectivamente se iba a hacer Y la maratona Pero más allá de eso No requería Digamos Un tema de gasto Ahora a través del convenio La municipalidad Se compromete Fundamentalmente En ver temas de seguridad Colaborar con la seguridad De los juegos Organizar actividades Culturales Alrededor de los juegos Son las cosas usuales Y se harán Algunas otras cosas Seguramente no Pero no había un tema Que requiere de haber Ahora son tres juegos Lo que se van a realizar En primeros juegos Marcha, maratón y ciclismo Y el arco y diagonal Van a ser Bastante intervenidos Pero aparte de eso Van a haber una serie De Como una especie De Tietas o campamentos Que van a utilizar Una parte importante Del espacio público Los deportistas Necesitan De Una infraestructura Para Previos a A su participación Ya Ok Sí En el Tupac ¿Cuál es el concepto Por el que más se recaudan? Es En el tema de Edificaciones Tenemos las licencias Licencias de construcción Licencias de construcción Licencias de construcción Licencias de construcción En el promedio Un promedio de un millón 400 mil Sí En cuanto a recabalación Licencias de construcción En el otro medio Tuve un impacto En los últimos años Porque Acabamos El promedio De 8 millones Ahí también Ha bajado El tema De las Verificaciones técnicas Pasaron a ser Como un servicio En exclusivo Entonces Por eso También Producto De ello Que Se ha reducido Digamos También La recabalación A ver Que impactó La adecuación A servir De los documentos De gestión Sí Pues solamente En recursos humanos Ya inició Este año Todo el proceso Está en todo El tema De mapeo De los Respuestos Creo que A 15 años El compromiso De la recubrisa De recursos humanos Se está Trabajando Con El documento Elaborando El documento Y con el marco ¿Están Levantando El marco Mateos 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 El marco El MDP Mándole Gracias De pasemundo Este Eso un poco Como le decía Tu pregunta Estos son los documentos Que actualmente tenemos Que son Digamos Que con el tema De servir Ya dejan De tener Un marco normativo Para ser Modificados Entonces Están vigentes Están aprobados En esa fecha A la fecha En cuanto a Todas las unidades Armadas Tienen su manual De procedimientos 24 Más Prodigentes Han impactado En el proceso De actualización Y básicamente Por el tema De cambios normativos En referencia De actualización Control En el tema De defensa civil También Entonces Que la parte De esas áreas Son los que Están en el proceso De actualización En cuanto a TUSB Tenemos Unidades orgánicas Tienen Tienen Servicios No exclusivos Policidad De programación Moderno a inversiones Este La respuesta De elaborar El programa Moderno a inversiones De la municipalidad Verifica Que la inversión Se ejecute Justamente En el marco Del tema De la programación Integral Y efectivamente El seguimiento A cada una Resumida Orgánica Responsable De la ejecución De la programación El responsable En la oficina De programación El señor Decidio El pinosa Unidades formuladoras Tenemos 7 Siete Siete Unidades formuladoras Siete Deputadas Están En la asociación De la alcaldía 521 Que son Aferencias Inversiones Desarrollo Urano Medio ambiente Desarrollo Humano Sistemas Cultura La supervivencia De horas Públicas Y la supervivencia De la empresa Pública Esto es un poco No es un modo Que ya no habíamos visto Anteriormente El tema Del presupuesto Hemos presentado Los presupuestos De 18 millones Tuvimos un saldo De balance Que fue incorporado 24 millones Normalmente Es el saldo De balance Es una gran transferencia De lo que se han hicido Por 24 millones Y estimamos El tributar De 15 millones Por unos 64 millones Un saldo Más grande Y que de otra Me ha creado Una demora En cuanto A la ejecución Es el tema De El puente Sí ¿Me dices que Es una dependencia Del presupuesto Creo que es La dependencia La que preside El comité ¿El comité De programación Y de programación Sí Todo lo que es La programación Del presupuesto Somos lo que preside ¿Ustedes son? Sí Hay una comisión Que ya está aprobada Con una resolución ¿Ustedes son? Hay una herramienta De donde están las comisiones Justamente ahí Ya hemos aparecido ¿Quién más Es miembro de ese comité? Está El gerente de obras públicas El gerente de desarrollo urbano Las gerencias de administración Con sus sugerencias ¿Todas las unidades Agriculturas De la empresa? Sí Adicionalmente La gerencia de administración ¿Quién? ¿Y el planeamiento De planificación ¿Qué es el presupuesto De la guerra De la presidencia? Lo preside Sí Toda esta información Si ya se consumía En el presupuesto Por esto La programación ¿Se ha caído dos veces? Sí El puente Dos veces El proyecto Sí El proceso Se dio la buena prueba Ya se dio la buena prueba Se dio la buena prueba Ante ayer Ah, ok A la tercera era el cito Ya ¿Y el plazo de ejecución ¿Cuál es? Seis, siete meses Ok Ahora Haciendo un poco de arqueología El estanciamiento subterráneo El primero y el segundo desistieron Y el tercero fue el que asumió No El primero El ganador No pudo asumir Sus obligaciones O no iba a poder asumir Sus obligaciones Y por eso desistió De firmar el contrato Entonces asumió Entonces asumió el segundo El segundo asume Y como el segundo Entiendo yo Que acción verbal Los andados Era una constructora Se asocia con el tercero El tercero tenía experiencia En el manejo De Playa de estacionamiento Entonces cuando el segundo firma Ya se había asociado Con el tercero Ya Y ahí primero ¿Los precios del segundo O del tercero? No sabía decir Porque ahí es un tema Que sucede en muchos proyectos La propuesta más económica Digamos La de mayor puntaje Es sustituida por una De mayor costo Y esta asociación Con el tercero De repente No insinita De repente los precios Pero si hay un tema Ahí que Que puede Que puede Complicar los números ¿No? Sucede en todas partes Sucede en todas partes ¿No? Es un tema que 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 sería bueno Ver Probablemente Una iniciativa O una propuesta Para evitar Este Estos temas De incrementos De los presupuestos De inversión Ahora En este caso La playa Ha sido Barata Muy barata Para los vecinos De Miraflorino Los vecinos Tienen media hora Gratis La siguiente Media hora Pagan Por minuto Y Los vecinos Puntuales Miraflorino Pagan Dos soles Cuarenta Dos soles Cuarenta A la hora Dos soles Cuarenta A la hora Con su Tarjeta De Vecinos Punto Si Es barato Yo por una hora He pagado Doce soles Por minuto Doce soles La hora Acá Pero no cuesta Doce soles No No Estas dos soles Están quince Se centímetros Al minuto Perdón No había soles Claro Ya No había soles No se soles No recuerdo Había dejado Propina Pero bueno Pero Es 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 un tema De los fortales Porque Los distanciamientos Alternativos Son cuatro Cinco soles Y hay una playa Al costado O sea En el mismo Parque Hay una playa De cinco soles En la calle Lima Hay playas Alrededor De cinco soles Y cuatro soles Sabemos que Todo esto En cuanto Al sistema Nacional Y en la Ciencia Fíjica Que es el INDEPT En relación A los activos O la identificación De esos activos Estratégicos Más que todo Institucionales ¿Ya se ha Trabajado En ello? No Todavía No hemos No A ver A través De los sectores A través De los ministerios Están elaborando Toda esta Conocencia Claro Si Si se Que Son algunos Algunos que Están muy quietos De manera Institucional Más que todo Porque digamos Que por las Diversas funciones Que cumple La municipalidad Hay sectores Que se atraviesan Como seguridad Obras públicas Transportes Los urbanos Los sectores Son los que Van a determinar Pero De manera Institucional Como municipalidad Si han trabajado Los activos Estratégicos Si Se está Estableciendo Con el Diagnóstico De las brechas A través de los Estratégicos Es decir Todavía No se tienen Los activos Estratégicos Identificados Todavía Lo tendrían Hasta diciembre ¿Cómo está Su cronograma Con respecto A los plazos De entrega? La programación Multianual De inversiones Se programa En la entrega Al mes El 15 de abril Fecha de linda Ya Lo que se hace Es decir Es decir El diagnóstico A través De las medidas Almanos A la Progresión A 31 Vamos a dejar El avance Y en el momento Que nos toque Ir a Entregar la información Vamos a dejar El tema De un grado De avance Para que el 1er Febrero Se programa Y presentaría ¿Tienes un porcentaje De inversión En otros activos? Que no somos Este proyecto De inversión No, no, no Simplemente Es el tema De la compra De los dos activos Para una subida Suba En que programamos ¿Y cómo lo han identificado Para invertir? ¿Por qué han tenido Que identificar Para poder invertir En esos activos? No, no Pero digamos Que ese tema De los otros activos No es Que esté referido A un tema De inversión Ah, claro Sí, no No es un tema De compra Activos no financieros No con la 3S No Pero es lo que trae Porque veo Que no tienen Este En el presupuesto 2019 El margen Para Por ejemplo Para compra De equipos Tipo Computadoras Es muy pequeño ¿No? Por lo general Lo que tratamos Es de financiarlo Con el tema De En el caso De planes activos Pero como los montos Son considerables A la fecha Todavía tenemos Porque mi pregunta Era ¿Qué tal Están? ¿Qué tan buenos Equipos se tienen? Porque si ya se tienen Equipos bastante repotenciados Entonces de repente Se justifica Que no haya No, digamos Básicamente Es el tema De alquiler Ah, ok O sea Es un tema Alquiler O sea Los equipos Son modernos Controlas Renovamos Ah, ya Es alquiler ¿Cuál es el periodo En el que vence? Este Está Tendrían que darle El número Oficial Llegaría Más limitada Pero si Hemos certificado Para el bloque Creo que lo vimos Cuando nos puso sistemas Lo que vencían Este No sé si es En fin Siempre o en dinero Me parece Igual hemos Pedido el detalle ¿No? Por gerencia De tal manera Que tengamos Equipamiento De vencimiento Por gerencia En relación A los convenios Que ustedes tienen Más o menos El porcentaje Que se tiene Con proyectos De inversión ¿Podrías decirnos Cuánto es el porcentaje De todos los convenios Que se tienen? El único convenio Que tenemos Es Fecha Es el tema De San Isidro Ah Es en Para temas de inversión De inversión Sí Es el único Es muy poco San Isidro Lo traje de 4 millones De un proyecto De 8 millones Entonces No es Para el puente De la vista Ok Sigamos Ok ¿No tienen alguna duda? ¿Eso es todo? Eso es todo A nivel de Todo lo que tenemos A nivel de la gerencia Te faltó Pues este Miguel No justo Gracias Así es Mira En realidad En realidad Las presentaciones De las gerencias Se han Han terminado Con los logros Y con los temas Que están pendientes En esta última parte Que Este Que cosa es lo que tú Puedes agregar En el tema A ver Logro A nivel de la gerencia Lo que tenemos Es documentos De gestión Para decir Plan de desarrollo Plan de desarrollo No, eso me queda claro Además no van a ganar Ningún premio Tupa Y todos nos han enseñado Sus premios No Nuestro trabajo es Darles los recursos Para que los demás Ganen los premios Entonces Ya me quedo claro Con lo de cebollita Y a pesar de lo de cebollita Ganamos una serie de premios Temas pendientes A nivel de presupuesto Tenemos lo que es La evaluación Del segundo Semestre De 2018 Se lo voy a hacer llegar No tengo ningún problema Segundo semestre Está la modificación Del presupuesto De diciembre Que podría ser Enero La conciliación Del marco legal Del presupuesto De febrero El tema de Este Plan operativo Institucional Del cuarto trimestre Y la ejecución Del cuarto trimestre Eso es A nivel de presupuesto En el momento Lo que tendría que hacerse En los tres siguientes meses Ya Yo quisiera que Les cuentes Tu experiencia Sincera Respecto a haber asumido Tú como gerente Dos sugerencias Del área Porque Tú tienes Dos sugerencias Dos sugerencias Dos sugerencias El año pasado No es cierto Se fue la gerenta Miguel era sugerente Habían dos sugerentes Y una gerente En los últimos momentos Se fue la sugerenta Primero Se fue ¿No se fue el gerente? La gerente Se fue Miguel asume la gerencia Después Entonces Miguel asume la gerencia Con su sugerencia Se va el otro sugerente Y le proponemos a Miguel Si él puede asumir La otra sugerencia Se queda Entonces yo quisiera Que les traslade Eso a ver Ustedes Sin lágrimas No Escúchame No es negra Un año y medio Un año y medio He sido gerente Y Dos sugerencias En realidad Todo lo que De otra manera Hemos mostrado Y los tonos Que venían comentando Es De otra manera El equipo La forma El trabajo Coordinado Y la función La dedicación Y el cariño Que cada uno Que me acompañan ahora Y que hay un grupo más En la vecina Le pone Entonces Nada de esto Como dice el doctor Nada de esto Sería posible En el tema El puesto ordenado En el tema De documentos Que estén actualizados Lidiar muchas veces Con el tema Del SAC Para la colaboración De los árbitros Y todo eso Nada sería posible Si es que realmente No hubiese el por medio Un equipo Que está comprometido Entonces Es Pero Faltando un mes Lo que quiero que sepa Es Si ha sido cómodo Tener las dos sugerencias ¿O hubieras preferido Que hayan efectivamente Dos sugerentes Para que Es un reto Muy difícil Ha sido un reto Muy difícil Claro A mí me hubiese gustado Tener a los funcionarios Pero de alguna manera Lo que nosotros En este caso A mí me tocaba Es asumir la responsabilidad Y la responsabilidad La voy a seguir asumiendo De cara Siempre Y decir A la otra mesa Yo tenía un problema Con la OSI Porque por lo que era La OSI Que te responsabiliza Por determinados temas Entonces Yo acá Pratumente De emergencia Vamos a subir una serie De observaciones Que ya hemos sido levantando Tal es así Que a nivel de la OSI Prácticamente no tenemos Ningún tipo de Ninguna observación Entonces Todas las que hemos llegado Con el equipo Hemos ido trabajando Hemos ido levantando Hemos ido Están ganando Todos los 500 millones ¿Y con los auditores externos ¿Cómo va el trabajo Del 2018? Del 2018 En este momento Está trabajando El año pasado No tuvimos mayor recomendación Temas muy puntuales En cuanto al tema El presupuesto Hacienda Que lo hemos implementado Este año Pero más allá de eso Toda la información Que siempre Nosotros Está al día Ha sido Como le digo Una experiencia muy buena Pero siempre El soporte Ha sido Todo el personal Profesional Que hemos tenido Según algo Más importantes Ok Ya Como Está la lagrimita Así llega Un café No, la verdad La registración No es un tema sencillo No es un tema sencillo Bien Creo que Falto comentarle Que tu área Se encarga De hacer todo el costeo Para la presentación De las organizanzas Tanto de arbitrios Como de Pues De este año No vinculado El tema del posteo Tanto de Tupa Como el tema de los arbitros Se trabaja A través de la Suferencia Nacionalización Y estadística El señor Miguel Robles Trabajaba Anteriormente En SAC Lo hemos traído Se incorporó Y es En esa unidad Ránica En donde se formula Todo el tema De los posteos En coordinación Con la suferencia Con la cabeza De la administración Tributaria Bueno El SAT es una Muy buena escuela Al margen De los cambios De administración El SAT es una Institución En donde hay Un buen desarrollo Profesional Y un desarrollo De carrera ¿No? Es una institución Muy, muy reconocida La parte de la web De datos abiertos Depende de estadística No, en realidad Hay un conjunto De personas Que proporcionan Un tema de la información Lo que dicta Estadística Es los lineamientos Luego Identifica cada responsable En cada área Para que suban Su paráquia Sua la información Para que proporcionen La información La cual se Se canaliza La área De la experiencia De comunicaciones Y en racionalización Mario ¿No? Miguel 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 Robles Sí Los temas De simplificación Administrativa Se ven ahí Así es El Digamos El punto más fuerte En temas de simplificación Lo hemos reclamado En el equipo ¿No? Porque Así hace Unos Tres, cuatro años Se han establecido Paquetes De simplificación Entonces Eso nos ha implicado De que actualicemos Nuestro método de gestión Y en este caso En Tupa Hemos actualizado A la fecha Hemos Hemos eliminado Diversas barreras Burocráticas Entonces Miraflore ganaba El premio Esa usted ¿Podemos tener La historia De los últimos cuatro años En qué procesos Se ha intervenido? Sí Sí Tenemos unos cuadros En el cual Incluso nosotros Enviamos información A 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 Sobre todas Las barreras Neurocráticas Que estamos eliminando Cada periodo Cada año Dos veces al año Nos solicitan Información Y la enviamos Incluso hay un Racking En el cual El año pasado Vamos a tener Un recuerdo Sí, claro Y así nos interesa Y así nos interesa Este tema Porque es un punto Importante De la valla alta Que nos está dejando La administración De la alcaldía De nosotros Y que tenemos A la altura De eso Sí Le digo En ese tema De certificación Hemos estado siempre De la mano De 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 En el cual Siempre Nos vamos a Proyectar Información Hemos tratado De 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 En cuanto a la elaboración De Boletines Reportes Frecuencia Elaboran Algún tipo De Boletines O Compendios El Compendios Estadísticos Que Tenemos Compendios Estadísticos Que Van En cuanto A boletines O Información Estadística No Estadística Sino También De Análisis Lo que Sucede De RTR En todas Las funciones En una De ellas Es Este Bueno Se refiere A A la dirección Y Control De Elaboración De Boletines Boletines Compendios Básicamente Este tema Compendios Básicamente Ese tema Compendios Ok Y Miluja ¿Qué no tiene que decir? Porque he estado A veces En silencio Dice mucho Se está viendo Planificación Sí Yo soy El apoyo La que hace Todo el trabajo No De alguna manera Hacía apoyo A las Estas 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 Ya ¿Cuál es Su formación De usted? Administradora Ok Perfecto Y por ejemplo La evaluación De productividad Sí Recaen No sé Recursos humanos Ah Recursos humanos Ya porque En Lima Es planificación ¿No? No No Recursos humanos Sí Productividad Para el pago Para el pago Sí Perfecto Entonces Ya saben Cuáles son sus pares Para poder tener Esta reunión De trabajo Quimiofino Será la próxima semana Para poder 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 Porque El tema De Lima Va a seguir Absorbiéndonos Probablemente Ok Perfecto Tu oficina Está En Tarata Si me acuerdo Y llegamos De oxígeno Tu oficina Ok Perfecto Muchas gracias